... Arracha el de un gustillo hoy. Ongi etorriak, manuritza eman baino lehen, bueno, piskata orkestuko izuet, atera berri dugun Gipuzkoako historiaren sintesia, izan zan, bueno, abenduan, gabonetan. Bañabaita, badakagu, berchillo, digital, bat, haichida i tekena, taori irakuchina izuet. Decía que antes de presentar a Manu, quería presentaros la obra que acabamos casi de publicar. Apareció en diciembre del 2017 en papel. Miguel está en venta en Elcar y en otras librerías, pero uno de los motivos también del proyecto que iniciamos relacionado con este libro era una edición digital que se puede descargar si entráis en la página web de la asociación. Con que pongáis en Google, asociación de historiadores Miguel de Aramburo, os aparece esta página web, que es un blog, y en lo que es esta ventanilla de síntesis de la historia de Gipuzkoa, os podéis descargar el libro en versión PDF o si no en ebook, para leerlo en ebook. Y lo tenéis ahí, hay una serie de... a ver si es cierto... Ahí veis que hay fotografías. La gran diferencia con la edición en papel es básicamente que hemos introducido unas 50-60 imágenes entre planos, fotografías, etcétera, y luego además hemos ampliado también la bibliografía. En el libro hay unas 5 o 6 páginas de bibliografía en cada uno de los apartados, en cada uno de los capítulos, sin embargo aquí es el doble. Es una especie de elenco de lo que en los últimos 30-40 años se ha escrito en torno a la historia de Gipuzkoa. Por supuesto, algo faltará y alguno ya nos echará la bronca, pero bueno, hemos intentado que estuviesen más o menos todos. Bueno, sin más, simplemente, bueno, básicamente lo que queremos... Éramos conscientes de que hay gente que todavía no se maneja bien con las tablets, con los ordenadores y prefiere el papel. Por eso sacamos una edición en papel que siempre es un poco más cara que la digital, pero bueno, creo que además está medio agotada. Bueno, hay todavía algunos ejemplares en las bibliotecas, pero en la diputación creo que ya se ha acabado ya. Bien, pasamos ahora, por tanto, a la presentación de nuestro invitado de hoy, que es Manu Zeberio Rodríguez, que es licenciado en Historia, está en ello, a punto de ser doctor. Se licenció por la Universidad de Gusto y, bueno, desde ya hace un tiempo forma parte del grupo, digamos, o el equipo de dirección de la excavación de San Adrián. Asimismo, bueno, pues ha formado parte de algunos proyectos de protección y difusión del patrimonio arqueológico en Guipúzcoa y actualmente, como decía, pues se ha ya confeccionado su tesis doctoral bajo el título de la transición de la Edad del Hierro a la época romana en el País Vasco Atlántico. Es uno de los máximos expertos en este periodo, no te rías porque es así. Yo le conozco desde hace mucho, he tenido el gusto de compartir excavaciones con él y también, bueno, pues he compartido horas con él en Aranzadi. Así que, sin más dilación y agradeciéndole su presencia aquí, le dejo la palabra. Esker y Casco. Bueno, esker y Casco Álvaro, eta esker y Casco Zuei, etorce Agatí. Bueno, la verdad es que para hablar de San Adrián, del túnel de San Adrián, podríamos estar hablando horas y horas por las múltiples historias que hay, que muchas de ellas ya conoceréis, por las múltiples historias también relacionadas con la propia investigación, por lo alejado que está el lugar de las vías de comunicación, de carreteras, etcétera, es de difícil acceso. Y, bueno, voy a tratar de hacer una pequeña revisión de los trabajos que hemos realizado y, sobre todo, pues hablar, bueno, establecer las diferentes cronologías, los diferentes restos que hemos localizado. Bueno, no hay ningún problema, así mismo, es igual. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es una referencia... Bueno, es igual. Lo primero que tenemos que hacer es una referencia, una descripción de la cavidad. Primero, tenemos que recordar que realmente es un túnel natural. Cuando hablamos del túnel de San Adrián, muchas veces la gente piensa que ha sido excavado por el ser humano, y no. O sea, es una cavidad natural, se ha formado de manera natural. Está situada a 1035 metros sobre el nivel del mar, para que nos hagamos una idea de la altitud que tiene. Hay que decir que atraviesa un farallón de calizas, por lo tanto, se ha convertido a lo largo del tiempo, al atravesar un extremo de la sierra de Aizcorri, lo que ha sido a lo largo del tiempo es un paso natural entre la zona del Golfo de Vizcaya y el interior, peninsular. Bueno, haciendo una referencia a la descripción física, debemos tener en cuenta que es un conducto, realmente un conducto principal, que tenemos aquí, el conducto principal, de unos 60 metros de longitud, según la zona, pues tiene 20 metros de anchura, y en el punto más alto, de mayor altura, tiene 20 metros, sobre el nivel de relleno actual. Es decir, lo que hoy en día nosotros vemos no es el suelo original, no es la roca madre, ¿de acuerdo? Lo que estamos viendo es resultado de una acumulación de sedimentos a lo largo de miles de años. Como decía, bueno, esta es una cueva, está situada, evidentemente, en un farallón calizo, entonces se han desarrollado una serie de procesos freáticos, controlados por una falla dirección oeste-este, que en el lado sur fue desarrollando una serie de galerías secundarias, que son estas, bueno, estas son el comienzo de las galerías, no nos entraría aquí en el plano la longitud total, pero aquí tenemos una galería, aquí otra y aquí otra, ¿de acuerdo? Todas ellas están conectadas, es decir, un ser humano puede andar, bien es cierto que hay que pasar por auténticos agujeros estrechos, pero va subiendo y realmente por los techos tienen conexión las tres. Hay que destacar que la boca principal es la más grande, la más conocida es la que da hacia Cegama, que tiene unos 15 metros de ancho, más de 15 metros de ancho y unos 20 metros de altura. Y luego está la boca suroeste, que es el lado que da, digamos, a la muga con Álava, que es más pequeño, tiene unos 6 metros de ancho y 2,5 metros de altura. Ese lado es el que, cuando nosotros, si lo conocéis, cuando se baja desde Álava, lo que encontramos es, básicamente no se ve, realmente vas por la calzada y no se ve ninguna entrada en ninguna cueva. De repente lo que se encuentra uno es una especie de dolina con una sima en el fondo. Y ese agujero le lleva, finalmente, a esa gran boca que conocemos todos, que acabamos de ver aquí. ¿De acuerdo? Hay una enorme diferencia entre la visión que puede percibir una persona que asciende desde este lado o el que baja desde el lado de Álava. Bueno, nosotros, cuando iniciamos las investigaciones, desde luego nosotros no somos los más listos. Quiero decir que aquí ha habido un interés por esta cueva desde hace muchísimos siglos, como es lógico, por el paraje espectacular en el que se ubica. Lo que llama la atención es que, a pesar de su espectacularidad y de la historia que tiene asociada y que es conocida, que son, bueno, siempre digo lo mismo, pero realmente lo podemos asociar más, bueno, es un elemento típico, sería el túnel de San Adrián, sería un elemento típico de la literatura que ahora está de moda fantástica, pues estaríamos hablando de la famosa serie esta Juego de Tronos o El Señor de los Anillos, se parece más propio de esa literatura, pero a pesar de ello, esta cueva, Cueva Fortaleza, no ha sido objeto de investigaciones arqueológicas programadas que hayan permanecido en el tiempo. ¿De acuerdo? La mayor parte de las investigaciones, antes de que nosotros nos hiciéramos cargo de la investigación, en el año 2008, la mayor parte de las investigaciones eran investigaciones esporádicas, algunos registros fotográficos, y sobre todo se trabajaba con la documentación histórica que existía y, por otro lado, pues con algunas recogidas de materiales que se habían producido. Y me gustaría hacer un repaso precisamente a las investigaciones que ya se habían hecho, porque muchas veces se olvidan. Por un lado, ya tenemos una serie de primeras referencias a la cavidad, un interés en esa cavidad, en historiadores conocidos aquí en Guipúzcoa, como pueden ser Lope Martínez de Isasti, que en su compendio historial en 1625 nos habla del puerto de San Adrián, que además lo llama Leizarrate, y habla él de la peña horadada, y hace referencia a que había una venta y que había una ermita. Otro personaje que también muestra su interés por la cavidad y, de hecho, intenta ascender al túnel es Manuel de la Ramendi, en 1754, que hace una descripción en la que también habla de la venta, de la ermita. La primera referencia que tenemos en profundidad es la de la Real Academia de la Historia, en 1802, ese bastante conocido diccionario geográfico histórico de España, en el que habla de la peña horadada también, hace una descripción general de las medidas que pudiera tener, y, sobre todo, lo que nos interesa es que habla de que había una antigua fortaleza, y, bueno, pues habla también de lo que en el momento se conocía, de la ermita, de la venta... De hecho, en ese diccionario se hace referencia que era el antiguo camino real de postas a Francia, y, sobre todo, nos interesa el comentario que se hace de que hoy en día, en ese momento, en 1802, pues era solo usado por arrieros, entre Guipúzcoa, Álava y Navarra, un tema que nos interesa mucho para conocer la evolución del túnel. La siguiente obra de referencia, sobre todo porque trae consigo, asociado, un grabado, es una descripción detallada del túnel que se hace en 1867, en una guía álbum del viajero a la provincia de Guipúzcoa, en el que se hace una referencia a la ermita, al edificio de la venta, al puesto de Miqueletes. Les llama mucho la atención a los descriptores el arco ojival, todo ello les hace suponer que hay una serie de antiguas fortificaciones, que ese arco ojival se corresponde a una antigua fortificación, y que los restos que hay en el exterior de la cavidad del túnel se corresponden con antiguas fortificaciones. Aunque luego veremos, iremos viendo qué es lo que tiene de real todo eso que nosotros hemos conocido. Por otro lado, a finales del siglo XIX, empiezan a destacar las comisiones provinciales de monumentos, y la de Guipúzcoa no iba a ser menos. Tenemos que en el año 1892 plantean una exploración, pero una exploración en ese momento lo único que es precisamente eso, acercarse al lugar, visitarlo y hacer un registro fotográfico, que la verdad es que ya es mucho hacer un registro fotográfico en aquella época. Pero sobre todo lo que nos interesa es que con motivo de la construcción de la nueva ermita, la nueva ermita entre comillas, es la ermita que hoy en día todos conocemos en el túnel, pero realmente es nueva. Está construida en 1893 y con motivo de esas obras, y sabiendo que es un lugar especial, que hay historias vinculadas sobre todo al uso como castillo del lugar, lo que encontramos es que se comisiona al párroco de Cegama, a Alfonso María Zabala, para que haga una supervisión de las obras que se van a realizar. Entonces, en sus trabajos, destaca que recuperan una estela crucífera que hay cerca del caserío Iruecheta, que encontraron. Esa estela, por cierto, es la que hoy en día se encuentra culminando en el astial de la ermita actual, es esa misma. Y luego, lo que hace él es una referencia a la antigua ermita, la antigua ermita que estaba enfrente al otro lado de la actual, la actual está contra la pared norte, por así decirlo, pues bueno, la vieja estaba a la misma altura, pero contra la pared sur. Ya veremos ahora en planos dónde se situaba. Entonces, el señor Zabala lo que hace es un dibujo del retablo, que ahora lo veremos, y a través de una inscripción lo data en 1520. Y a la vez encuentran una serie de monedas en el altar. Y sobre todo, lo que más nos interesa es que al excavar la ermita, al excavar el terreno para introducir los cimientos de la nueva ermita, lo que hacen es encontrarse con una serie de losas en dirección este-oeste y con huesos debajo. Levantan una de las losas y encuentran huesos. Nosotros, en las investigaciones que hemos hecho hasta el momento, no hemos encontrado confirmación de que ahí hubiera enterramientos humanos ni nada de eso. Puede que estén justo debajo de la ermita, pero bueno, en principio, él, por la descripción que hace, esas losas se volvieron a poner en su sitio y están allí. Es decir, a no ser que se quite la ermita, no podríamos confirmar qué es lo que encontraron exactamente. Nosotros, desde luego, no hemos encontrado nada de ningún enterramiento. Enterramiento medieval, se entiende. En este caso, estaría asociado a la ermita. Este es el dibujo que hace Zabala, muy interesante. Bueno, aquí aparece la inscripción que se conservaba en aquella época. Esta obra hizo Martín de Estensoro, año 1520. Y aquí hay un dibujo de la estela que hoy en día encontramos en San Adrián, en la ermita. Vemos aquí también la fecha, 1893. La siguiente exploración no tiene nada que ver con la arqueología, pero precisamente lo hace el que es considerado padre de la prehistoria, que es Henri Brel, en 1913. Y lo que hace es, con otros compañeros, toma muestras de la fauna troglobia. Pero lo que en este caso nos sirve es porque nos hace un comentario sobre que las galerías interiores de la cueva están usadas como establos y letrina de los micletes. Así que supongo que la experiencia de tomar muestras en la cavidad no fue demasiado agradable para estos investigadores. En 1919 vuelve Brel, con otra serie de investigadores, toma nuevas muestras y lo que nos hace es una referencia a que la cueva está abandonada ya. Así que nos interesa saber, quedarnos con esta fecha. Sus trabajos sobre la fauna troglobia llevarán como consecuencia a una publicación en 1929 en la que se incluye, entre otras, la cueva de San Adrián. Las siguientes investigaciones, el siguiente periodo que nos interesa son las exploraciones y los registros fotográficos que hicieron O'Hanguren, López de Gereño y Jesús Elosegui. Jesús Elosegui además hizo el catálogo espeleológico. Pero lo que nos proporcionan estas personas, en este caso, lo que nos interesa es el registro fotográfico que realizan porque nos sirve para ver un poco la evolución del túnel. Y sobre todo, luego volveremos sobre ello, pero esta fotografía de los años 40 en la que vemos como todavía están en pie las paredes de los edificios que había dentro del túnel. Es decir, la cavidad que todos hemos conocido, bueno, aquí no tengo fotografía, pero es simplemente un muro con un arco y la ermita actual. Pero claro, todo esto estaba lleno de edificios. Ya lo vamos a ir viendo. Bueno, el primer estudio serio, por así decirlo, llega con el primer levantamiento topográfico que realizan Llanos, Agorreta, Fariña y Vitoria en 1959, que es este que tenemos aquí. Perdón. Bueno, esto es parte del plano también de la topografía. Esto nos sirve para hacernos una idea del desnivel que existe. ¿Sí? ¿Se ve? Esto sería el muro de cierre que todos conocemos. Por cierto, luego volveré sobre esto, pero todo el muro de cierre lo que está haciendo es sostener todo un depósito arqueológico. ¿De acuerdo? O sea, no está sobre la roca. Está sosteniendo, está cortando en este caso el depósito arqueológico que hay. En este dibujo, que bueno, volveremos sobre ello también, no es correcto del todo, pero bueno, se representan una serie de actividades que realizaron, volvieron ellos con la sociedad excursionista Manuel Iradier y en 1964 practicaron, hicieron una serie de investigaciones bajo la dirección de Micaela Portilla, que estaba haciendo un estudio del camino de Santiago. Y entonces hicieron la primera referencia a un túmulo que existe fuera, hacia Álava, al lado de la calzada, justo al lado existe un túmulo, que luego también lo comentaremos, y que hasta prácticamente, hasta el 2010, cuando realizamos nosotros las investigaciones, era considerado un túmulo prehistórico. Estas investigaciones también permitieron la localización de una serie de inscripciones justo en la pared frente a la ermita actual, una serie de inscripciones que hoy en día ya no se ven, pero que en su momento, en 1964, los investigadores vieron. Armando Llanos dice que él vio una serie de inscripciones y, de hecho, este plano que tiene anotaciones de puño y letra de Armando Llanos, pues aquí se indica que aquí están las inscripciones. Pero luego él mismo ha estado en el lugar y no ha sido capaz de localizarlas. Se supone que eran inscripciones que hacían, pues que podía haber desde el siglo XVI, pues de la gente que llegaba, alcanzaba el túnel, después de haber subido desde el lado guipuzcoano, desde Cegama, y bueno, ya después de todo el agotamiento, etc., pues ponía ahí su inscripción, pues aquí estuve en el año tal. Pero nosotros no hemos encontrado nada y él mismo, cuando estuvo con nosotros, no lo localizó. En ese año 64, hicieron en una de las galerías, que nosotros llamamos la Galería del Tesorillo, hicieron un sondeo, bueno, lo que hicieron básicamente fue una extracción de material, en el que extrajeron un montón de material metálico, 144 monedas, 26 hebillas de cinturón, 9 placas de cinturón, anillos, llaves, puntas de herraduras, huesos, cerámicas, un montón de material. Todo ese material, por cierto, está en el Museo de Arqueología de Álava. Yo no sabría decir por qué, porque no es el museo que corresponde, debería estar aquí, pero está en el Museo de Arqueología de Álava, porque durante muchos años, desde Álava se ha considerado que el túnel era Álava, pero nunca ha sido Álava. Lo que pasa es que esto está relacionado porque parte de los tenentes, y bueno, el título oficial, que todavía tiene alguna familia, son alaveses, pero realmente no ha sido territorio alaves nunca. Bueno, otro momento fundamental, ya veremos después por qué, es en 1984, una exploración de unos miembros de Aranzado y de Ángel Armendariz y de Paco Echeverría, de Francisco Echeverría, que localizaron una serie de restos humanos de la edad del bronce, además de dos monedas de plata que, por cierto, han desaparecido, nadie sabe dónde están, así que no podemos decir de qué pocas son. Pero en cuanto a los restos humanos de la edad del bronce, nosotros no teníamos ninguna duda de que la asignación, la atribución de esos materiales, aunque no estuvieran datados, era exacta a la edad del bronce, puesto que tanto Ángel Armendariz como Paco Echeverría en esos años desarrollaron una serie de investigaciones en torno a las cuevas sepulcrales de la edad del bronce en Guipúzcoa, localizaron un montón, y entonces en ellas hay que incluir hasta de San Adrián. Y la investigación en sí misma más profunda realmente que hasta nuestra investigación que se había realizado había sido la de Elisa García en 1987 sobre el camino de San Adrián en la ruta Jacobea, análisis documental y arqueológico, que es lo que hace, pues es, por un lado, hacer un análisis de la documentación histórica existente, pero además lo que hace es estudiar los materiales que se habían recuperado en el año 1964. Entonces nos hace, ella es la que, gracias a ella, sabemos la cronología de todos esos materiales, que van desde la edad del bronce, aparecen algunas cerámicas que son de la edad del bronce, pero principalmente todos los materiales son de la edad media, iríamos desde el siglo XI hasta el siglo XVII. Bueno, y el proyecto que se inició, es algo de lo que venimos a hablar, en 2008, que es el proyecto que hoy en día sigue en pie, sigue en marcha, es un proyecto que entre 2008 y 2009 se realizó bajo contrato de la Diputación, es decir, la Diputación Foral de Guipuzcoa decidió sacar, hacer un contrato para la ejecución de unas obras de, bueno, para un estudio, digamos, de una valoración de lo que había en el túnel de San Adrián, una valoración arqueológica, entonces, pues bueno, se sacaron a concurso, pues el, o a la concurso, se hizo un contrato para hacer una serie de sondeos arqueológicos que permitieran definir la estatigrafía del yacimiento. Nosotros, cuando Aranzadí se presentó, bueno, y al final fue Aranzadí la que realizaron los trabajos, nosotros, desde luego, desde el principio planteamos una investigación, puesto que el objetivo realmente está de la investigación que proponía la Diputación, estaba relacionada, pues con la imagen que todos tenemos de que eso era un castillo, ¿sí? y con la calzada, pero realmente nosotros queríamos, y así lo hicimos y así lo hemos hecho, extenderlo a un estudio de la prehistoria, porque sabíamos que había restos prehistóricos en el lugar, y a todo el entorno, no solo al túnel, porque el túnel no está aislado, tiene una relación con todo, como iremos viendo, con todo lo que tiene en el entorno, está condicionado por el entorno, de hecho. Esos trabajos, en el año 2009, llevaron a una, eso ya bajo la Diputación lo sacó a concurso y lo llevó por su cuenta, una reconstrucción de un tramo de la calzada que se había, a lo largo del siglo XIX, se había desprendido, un tramo muy importante de calzada, lo que se hizo fue reconstruir, porque nosotros en los trabajos habíamos identificado perfectamente por dónde iba la calzada, y se reconstruyó porque al haberse desprendido parte de la calzada, la gente lo que estaba haciendo era circular por encima de los muros, por lo tanto, la gente, bueno, y el ganado circulaba por encima de los muros, entonces lo que estaba haciendo es destruir lo poco que podía quedar. Entonces, la Diputación en aquellas fechas lo que hizo fue poner los caminos, echarles gravilla, no sé si alguien conoce, en los últimos años la Diputación ha arreglado los caminos, antes eran senderos, había un montón de senderos que subían hacia San Adrián, diferentes, eran como caminos de cabras, y ahora, desde el año 2009, lo que intentó la Diputación, lo que ha venido intentando la Diputación es canalizar a todos los excursionistas, canalizarlos por un mismo camino, porque si no, esto es un parque natural, entonces si cada uno va por donde le da la gana, lo que hacemos con el paso de miles de personas a lo largo del año es desmontar las laderas, ¿de acuerdo? Entonces trató de encauzar, y entonces para encauzar a los visitantes, a los excursionistas, lo que necesitaba era reconstruir un tramo de calzada, que ya veremos posteriormente también. En el año 2010 se hicieron una serie de obras dentro de restauración, dentro del túnel, del muro, del muro que hoy conocemos, en la parte superior, y nosotros, por nuestra parte, realizamos un trabajo arqueológico en lo que es la galería del tesoro, que he comentado antes, esa que habían salido gran cantidad de materiales, en 1964, y en el túmulo. Entre el año 2011 y 2012 lo que hicimos fue un vaciado total del escombro que había, o sea, todos esos edificios estaban caídos delante de la ermita, entonces la esplanada que había delante de la ermita era ficticia, era escombro, todo era escombro. Entonces lo que hicimos, un proceso, bueno, un trabajo ingente e increíble, no tengo aquí fotografías, tengo uno al final, sino ya la, a ver si me da tiempo a enseñarla, fue vaciar todo el escombro que había en el túnel. De hecho, mucha gente dijo, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué están reventando el túnel? No, no, estamos quitando toda la cantidad de porquería que se ha ido acumulando a lo largo de los años. Y por otro lado, procedimos a una excavación, a la excavación de una serie de áreas, una que llamaremos polvorín, que luego volveremos a ver, que nos permitió identificar que había un yacimiento prehistórico de enorme valor, arqueológico. De manera que a partir, la siguiente fase fue establecer ya un programa de investigación programada, una excavación arqueológica en toda regla desde el año 2013, que es lo que todavía seguimos haciendo. Esto es un proyecto de investigación apoyado por diferentes instituciones, por el Gobierno Vasco en su momento, por la Parzonería General de Guipuzco Álava, por el Ayuntamiento de Cegama y, por supuesto, por la Diputación Foral de Guipuzco. Esto que quede bien claro porque son las entidades que están apoyando económicamente la realización de estas actividades. El proyecto, la dirección de la investigación arqueológica, la desarrollamos entre Alfredo Moraza, Jesús Tapia y un servidor y, además del apartado arqueológico, tenemos el estudio, el potente estudio de los materiales que salen en el yacimiento. Sale una cantidad ingente de materiales de diferentes épocas. La fauna la estudia Pedro Castaños, los restos humanos, entre otros, Paco Echeverría con Lourdes Errasti, la malacofauna la estudia Esteban Álvarez, cerámica Ángel Armendariz con Miriam Cubas, actualmente Isaro Quevedo también ha hecho una tesis doctoral sobre los materiales. Los líticos los está estudiando Jesús Tapia y de sedimentología, todos los sedimentos que aparecen son estudiados por Pablo Areso, por Ana Uriz, fundamentales son los estudios también de paleobotánica, como veremos más adelante, que desarrollan Marijos y Iriarte y, en su momento, Lidia Zapata, que nos dejó, falleció ya. Y el medio geológico está siendo estudiado por Arantxa Granburú y por Eneco Iriarte. Las diferentes intervenciones, bueno, aquí no voy a perder el tiempo, pero bueno, estos círculos son diferentes áreas de intervención a lo largo de los años, en todas ellas se han realizado intervenciones arqueológicas y entonces nos han llevado a encontrar una cronología que va desde el Paleolítico Superior, ahora especificaré en qué época, a la Edad del Bronce, el Imperio Romano, tenemos restos también de la Edad Media, moderna y contemporánea. Desde la Edad Media hasta la actualidad tenemos toda la secuencia estratigráfica. Sin embargo, entre el Paleolítico y la Edad del Bronce y el Imperio Romano hay una serie de vacíos que no tiene que estar relacionado porque no hubiera nadie en el túnel o porque no se usara, gracias, o porque no se usara, sino porque no hay restos, no se han conservado los restos. Bueno, o porque, bueno, la arqueología es como buscar como una aguja en un pajar a veces, entonces, claro, no podemos abrir el túnel entero, eso es imposible. Entonces, pues bueno, puede que restos de esas épocas que no hemos identificado estén escondidos en alguna zona que todavía no hemos tenido acceso a ella. Entonces, las áreas principales de excavación en las que nos han proporcionado la mayor cantidad de restos son, por un lado, perdón, que me voy, por un lado, un sondeo que realizamos en la parte trasera de la ermita, un sondeo de varios metros de profundidad que lo dejamos al final porque es peligrosísimo porque se caen las paredes y además el ganado lo que tiende es a refugiarse detrás de la ermita a lo largo del año, entonces, es imposible mantener eso limpio y con seguridad. De hecho, alguna vez ya se ha caído una vaca adentro, o sea que, bueno, en fin, es bastante complicado. Y todo el área que queda justo inmediatamente en la puerta de la ermita que es lo que hoy en día está abierto. Ahí tenemos una secuencia que va desde, por supuesto, en arqueología conforme vamos excavando primero encontramos lo más reciente, entonces, ahí hemos ido encontrando edad media, edad del bronce y por debajo estamos en los niveles del paleoítico superior. además de limpiar todas las paredes que existen, hemos recuperado los contornos, los muros perimetrales de los edificios asociados al túnel. La primera parada, entonces, sería, voy a hacer al revés, entonces, en vez de ir con lo más reciente que hemos ido encontrando, vamos a ir a lo más antiguo que hemos visto. De momento, los restos más antiguos que tenemos son del final del Madaliense, del periodo aciliense, que da caballo entre el final del Madaliense y los principios del aciliense, estaríamos hablando entre hace 14.000, 13.000 años, como decía, los restos que se han identificado están a ambos lados de la ermita, es decir, si hoy en día quitáramos la ermita, o sea, el yacimiento está debajo de la ermita, bueno, aparece a ambos lados, entonces, lo que encontramos son sucesivas ocupaciones de grupos propios de la época de cazadores-recolectores y lo que hemos encontrado hasta el momento son miles de restos de fauna elíticos. No puedo adelantar nada más porque hay que procesar una ingente cantidad de material que todavía no hemos podido procesar del todo, así como otros periodos, la edad de bronce y la edad media conocemos mejor, todavía del paleolítico estamos, como quien dice, empezando. hay que tener en cuenta que este periodo entre 14.000 y 13.000 años es justo el periodo final de la última glaciación que ha conocido el ser humano, que es la glaciación Gurm, que empezó hace 80.000 años y duró hasta hace 10.000 años, bueno, pues al final de ese periodo justo es cuando tenemos esta ocupación, es decir, es un momento en el que está elevándose la temperatura, lo cual nos hace imaginarnos también a cualquiera que conozca el túnel la situación complicada que es en un periodo frío y sobre todo en invierno estar ahí, imaginemos en el paleolítico estar en esa cavidad, o sea, hace un frío terrible. Lo que nos interesa es que nos hagamos una idea del momento que existe, que es el momento en el que se produce este asentamiento, es el final de la glaciación, el periodo en el que va desapareciendo, va acabándose esa glaciación, es un periodo que transcurre entre el 20.000 y hace 10.500 años, caracterizado por largos y duros inviernos, no pensemos que como era la del hielo es una glaciación, aquí teníamos hielo perpetuo, eso no, aquí no, pero sí que el clima sería muy parecido al que podríamos tener en Noruega en gran parte del año, ¿de acuerdo? Se va produciendo un ascenso de la temperatura y vemos que el hielo va retrocediendo, de manera que también hay que tener en cuenta que va ascendiendo la línea actual de costa, es decir, cuando yo he dicho que esta cueva hoy en día está a 1.035 metros sobre el nivel del mar, en este momento está muchísimo más alto, ¿por qué? porque lo que tenemos es una placa de hielo, sobre todo en el hemisferio norte, que ocupa mucho más espacio, de manera que hay menos, o sea, la línea de costa estaría mucho más baja que la actual, así que imaginemos realmente un lugar muchísimo más alto que la actualidad. Bueno, esto no me da tiempo a recordar lo que suponía la última glaciación, si hace falta ya volveremos más adelante. El siguiente periodo que tenemos identificado es la Edad del Bronce, tenemos restos en todas las galerías, prácticamente todas, por los restos humanos que aparecieron en las galerías inferiores, y luego, por otro lado, perdón, las galerías que existen al sur, y por otro lado, debajo de la ermita, debajo de la ermita, otra vez, nuevamente, tenemos restos de la Edad del Bronce. La ocupación la hemos establecido con dataciones muy precisas entre el... hace 3.900 años, 3.900 y 3.500 años, estaríamos hablando del bronce antiguo, ¿de acuerdo? Por si nos tenemos que aclarar todavía más con las fechas, estaríamos hablando del 2000 a.C., entre el 2000 a.C. y el 1500 a.C., ¿de acuerdo? Lo que encontramos, nuevamente, son reiteradas ocupaciones temporales que alteran... Una vez que se ocupa el lugar, viene otra nueva ocupación y la nueva ocupación lo que hace es alterar los restos anteriores, de manera que lo que hemos encontrado ha sido un batiburrillo, de estructuras difíciles de asignar todas a un mismo periodo concreto, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que tenemos es cientos de restos de fauna, de cerámica, de industria lítica asociados a silos y a estructuras que han sido excavadas en el suelo. Ahora veremos algunas imágenes. Además de restos funerarios. Restos funerarios, en este caso, los enterramientos. El espacio excavado que mayor cantidad de restos nos ha ofrecido es precisamente este espacio. Gracias al vaciado que hicimos en el 2011-2012, cuando quitamos los escombros, lo que empezaron es a aparecer estructuras y una de esas estructuras fue este recinto que documentalmente podemos relacionar con un polvorín que se estableció en tiempos de la Primera Guerra Kerlista. Lo sabemos porque hay una descripción muy concreta de que necesitan una lona para taparlo porque le está cayendo agua y se están mojando las municiones y justo aquí es donde está aquí hay una gotera que tiene agua continuamente, bueno, excepto en periodos de máxima sequía en verano, en agosto, pero normalmente hay una gotera que está siempre machaconamente en el mismo sitio. Entonces, este es el área que estamos excavando actualmente y es donde están apareciendo, bueno, es un área relativamente amplia y nos está permitiendo seguir excavando y ahora mismo estar con el paleolítico. Entonces, lo que tenemos es que una vez que finalizamos la excavación, bueno, en el proceso de excavación fuimos identificando manchas de carbones, como estas, no sé si se ven bien, aquí hay una serie de manchas, algunas atribuibles a hogares, pero otras las fuimos excavando y lo que nos encontramos fue con cubetas, o sea, con agujeros que había hecho el ser humano en ese momento. Afortunadamente, alguna de estas estructuras, pues en el hogar, por ejemplo, lo que hemos podido encontrar es un montón de semillas carbonizadas que nos han permitido hacer una, a través de los estudios palinológicos, reconstruir el paisaje de la época, ¿de acuerdo? Bueno, otro de los lugares donde primero, además, el lugar donde primero aparecieron restos de la del bronce y del paleolítico fue en el 2008 detrás de la ermita. Este es el agujero, bueno, el sondeo, nosotros lo llamamos sondeo, que se hizo detrás de la ermita. Bueno, un lugar, en fin, espantoso porque, como decía, todo el ganado tiende a ir ahí y efectivamente, pues cuando va el ganado, pues lo que hace son todas sus necesidades en el lugar. Pero todo tipo de ganado, no solo el de cuatro patas, sino también el de dos patas. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, entre los materiales que hemos localizado en ese contexto de la edad del bronce, deberíamos destacar este fragmento, este siles, esto es lo que llamamos un diente de hoz, es un fragmento de siles tallado, con algo denticulado, que esto lo que hacía era engarzarse en una, probablemente esto es una reconstrucción que hemos hecho, pero bueno, pues en una madera, de manera que tenemos lo que tenemos aquí es una hoz y todos sabemos a qué se puede asociar una hoz a la agricultura. Y bueno, y de hecho, aquí no se ve bien, pero, de hecho, el siles, el diente de hoz ha sido utilizado, o sea, tiene restos de, está desgastado de su uso. lo que más destaca son fragmentos, bueno, estos están reconstruidos, lo que encontramos en el yacimiento son un montón de fragmentos de cerámica, grandes recipientes cerámicos que se usaban para contener grano normalmente, bueno, alimentos, ¿de acuerdo? no se metían, normalmente, en esta época no se ponían al fuego, eran sobre todo para almacenar. Y además, han aparecido restos de industria, industria ósea, es decir, cómo han trabajado el hueso, en este caso tenemos aquí una espátula y aquí tenemos un huesecillo que nos lo hemos encontrado así y ha tallado de esta manera puesto que lo que estaban haciendo era extraer cuentas, ¿de acuerdo? del hueso. Y aquí lo que tenemos son una serie de materiales de útiles líticos sobre lámina asociados a todas las actividades que se podían realizar. El chiles corta mejor que un cuchillo de hierro, entonces se utilizaba para todo. Bueno, desde desollar los animales, cortar la carne, bueno, todo tipo de bueno, lo que me interesa resaltar aquí es que en contra de lo que pudiera parecer de lo que nos imaginamos y aquí Álvaro también podría hablar mucho sobre el tema, no son gentes que se dedican, no son pastorcillos que están en el monte con su ganado, gracias a las investigaciones que hemos realizado, lo que hemos visto, por un lado es que el ganado que ellos tienen sobre todo principalmente es vacuno, por lo tanto el ganado vacuno ya no implica, nos tenemos que olvidar eso de la transhumancia desde tiempo inmemorial, por supuesto que se movían, pero bueno, como se han movido los caseros hasta hace retente pocos años entre su caserío y las instalaciones que pudieran tener un poquito más arriba la ladera. Lo que me interesa sobre todo es comentar eso, que nos hagamos a la idea de que son poblados, es un poblamiento ya estable, son sedentarios, no como en el paleolítico y que en el caso de San Adrián tenemos constatación de que se dedicaban a la ganadería y a la agricultura y en este caso pues estaban en San Adrián porque aprovechaban para explotar los recursos que podía ofrecer esta zona de montaña. Lo que ocurre es que no estaban, por lo que hemos visto, no estaban todo el año aquí, lo cual no quiere decir, olvidémonos, insisto, en que es que eran nómadas, no, no, pues una parte del año estaban aquí pero en otra parte del año pues estaba un poquito más abajo en el valle, nada más que eso. Hay que destacar que en la edad del bronce tenemos el mundo funerario, lo asociamos a los monumentos megalíticos, principalmente túmulos, cistas, hay reutilización también de algunos dólmenes, pero en este caso quiero recalcar que también hay una utilización de las cuevas, aunque parezca mentira, pues tenemos los, a la vez que se están utilizando monumentos megalíticos en piedra, lo que tenemos es la utilización de las cuevas para depositar los restos de los difuntos. Entonces, en el caso de San Adrián, en el año 2010 realizamos una excavación del túmulo que hay junto a la calzada, total, que efectivamente ahí aparecen algunos materiales de la edad del bronce, en concreto cerámicas, pero no es un enterramiento de la edad del bronce, no tiene nada que ver con el mundo funerario, no podemos establecer con seguridad de qué se trata. Puede que, puede que, porque también haciendo sondeos en el entorno, por toda la zona hemos hecho sondeos, ya han aparecido restos de la edad del bronce también. Por tanto, puede ser que en un momento determinado, que no lo sé, pero es una hipótesis, se haya utilizado este lugar, pongamos como orca, que no lo sé, no parece que sea el caso, pero podría ser, como orca o como otro tipo de instalación y lo que han hecho ha sido acumular tierra del entorno. Entonces, claro, se han llevado la tierra que había en el entorno que contenía materiales de la del bronce, entonces la han trasladado ahí, pero no podemos decir nada más. ¿Por qué digo que ha podido ser una orca? Hombre, la parte superior de este túmulo tiene zonas en las que se conserva como una especie de empedrado, o sea, alguien ha echado unas piedras intencionadamente, pero más allá no podemos llegar. Y luego, lo que tenemos aquí son los restos de los huesos que nos han aparecido a nosotros, asociados a la excavación delante de la ermita. Y ahora voy a lo que también me interesa resaltar, en este caso, lo que nos ha permitido la localización de este yacimiento, de estos restos de la edad del bronce en San Adrián es, claro, en la edad del bronce el hábitat normalmente ya es al aire libre, ¿de acuerdo? Ya no son, el ser humano en esa época desde luego no se prodiga viviendo en las cuevas. Desarrolla su actividad al aire libre, entonces al aire libre aquí en un terreno como el Guipuzcuano en concreto, con terrenos muy húmedos, ácidos, con esta cantidad de vegetación que tenemos a lo largo del año, pues es muy difícil localizar los yacimientos y por otro lado es muy difícil que se conserven restos de hueso, carbón, incluso las cerámicas, es muy difícil, ¿de acuerdo? por todos los años que han transcurrido. Sin embargo, en cueva sí se conservan, entonces lo que nos ocurre es que precisamente en San Anderán tenemos un asentamiento en cueva, por lo tanto tenemos una cantidad de información impresionante. Entonces, eso ha permitido identificar, reconstruir el paisaje de la época, lo primero que tendríamos que decir es que es un paisaje abierto, se nota que ha habido, que hay actividad humana en la edad del bronce que ha despejado, ha cortado los árboles que había porque lo que hay es un predominio de especies herbáceas, arbustivas, frente a lo que es el bosque que hemos visto caducifolio y el pino. El bosque caducifolio estaba formado por avellanos, abedules, robles, tilos, fresnos y aías. Los restos de madera carbonizada que hemos identificado se corresponden con avellano, tejo, abedul, fresno, roble, que sabemos que han sido usados como combustible y que por otro lado nos inducen a pensar que también han sido utilizados como elemento para las estructuras constructivas que existían en el túnel, como hemos visto con los hilos que había, los agujeros en el terreno. Sabemos también, nos imaginamos que construían útiles y objetos también en madera pero no se han conservado ninguno de ellos. Lo que más nos interesa también es, aparte del diente de hoz que hemos encontrado, que es el signo, está asociado directamente a la agricultura, no, no, es que hemos encontrado además los pólenes y semillas de trigo común y además de las malas hierbas que se asocian a la agricultura, a los campos de cultivo. Por lo tanto, vamos, está confirmado que estos señores se dedicaban a la agricultura también. Además de ello, pues hemos encontrado restos de avellanas y bellotas que, bueno, que es algo muy típico encontrar en los yacimientos prehistóricos, muy típico. El ser humano, a pesar de que hoy en día es avellanas y bellotas, bueno, parece como que es alimento de cerdos, pues el ser humano lo ha estado utilizando prácticamente hasta el siglo XX como fuente de alimentación. De hecho, cualquier otoño que nos paseamos por el monte es que no hay nada más sencillo que recoger la cantidad de frutos secos que tenemos, bueno, de bellotas, etcétera, que es alimento para todo el año. La siguiente fase que tendríamos, y esta es la novedad, por así decirlo, de los últimos años, son los restos de época romana. ¿De acuerdo? Son escasos, por lo menos en las áreas que nosotros hemos excavado, pero ahí están. De hecho, ya nos aparecieron restos, el primer año cuando hicimos la excavación, el sondeo detrás de la ermita, en el año 2008, pues ya aparecieron algunos restos de época romana. ¿Pero qué restos eran? Pues eran huesos y carbones, pero eso no es suficiente para decir, bueno, aquí ha estado el ser humano, pero en los últimos años, justo debajo de donde se situaba la ermita antigua, aquí tenemos una imagen de finales del siglo XIX, en la que aparece la posición de la antigua ermita. No sé si os ubicáis, pero aquí lo que tenemos, hoy en día, aquí hay una pared y por aquí transita la gente. La ermita actual está justo a este lado. ¿De acuerdo? Bueno, pues la ermita antigua se encontraba aquí, que es esto de aquí, estos restos de aquí, bueno, aquí no se ve nada, prácticamente, es un montón de piedras. Nosotros, hace un par de años, empezamos a despejar el terreno, encontramos el zócalo de la ermita, que, por cierto, comenta el párroco de Cegama en su momento, de Zabala, ese dibujo que hemos visto, bueno, pues cuando retiran la ermita, que bueno, era un humilladero, no era una ermita cerrada completamente, cuando se retira esa ermita, claro, lo que queda es el zócalo que nosotros hemos excavado, el suelo lo hemos sacado nosotros. Bueno, pues debajo de ese suelo lo que tenemos es un nivel medieval, sobre el que después hablaremos, y debajo está un nivel muy claro de época romana, que bueno, el espacio es muy pequeño, entonces, han aparecido una serie de un suelo con piedras, pero bueno, si pudiéramos abrirlo del todo, lo que pasa es que por ahí es justo por donde transita la gente, entonces, no podemos abrirlo del todo. Lo único que podemos decir es que aparecen algunas cerámicas, incluso ha aparecido una moneda, pero, algunos, hay restos de fauna también, pero, y lo hemos datado, y entonces nos dan, tenemos varias dataciones que nos marcan pues una ocupación a lo largo del imperio, lo cual no es extraño, no es extraño por una sencilla razón, y es que en época romana, en Guipúzcoa lo que destacaríamos es que los restos de, para que nos hagamos una idea, la ubicación de los restos en época romana son precisamente por la periferia de Guipúzcoa, por un lado, en la costa, que Álvaro bien conoce por los años de excavaciones, los yacimientos asociados a la vía marítima, pero, por otro lado, lo que tenemos que recordar es que por la barranca, por la sacana, la barranca burunda, por ahí circulaba, en época romana, el ITER 34, la astúrica burdigala, ¿de acuerdo? Entonces, claro, San Adrián queda, si este es el recorrido, San Adrián queda aquí mismo, ¿de acuerdo? Está por aquí, entonces, pues bueno, pues es evidente, además, tenemos una serie de restos que aparecen en Urbía, pues el Ara de, luego también el Ara de Olza, la estela de San Pedro, de la ermita de San Pedro de Cegama, en Huarte Araquil, pues también aparecen restos, hombre, es lógico, en Aralar mismo, últimamente han aparecido restos de época romana también, es decir, son áreas que, que es lógico que en época romana, pues la gente de la época utilizará esos materiales cerámicas, aparezcan posmonedas, ese tipo de cosas. Sin más, vamos, por si hubiera alguna duda, bueno, esto es una copia basada en una copia medieval de un original del siglo IV, y de hecho esto es una reconstrucción, pero aquí tenemos precisamente Alba, que es la ciudad que hemos visto antes, en esa estúrica burdigala, en esa estorra burdeos, que por cierto, luego es un camino base para que se utiliza en tiempos del Camino de Santiago, etcétera. Bueno, uno de los, aparte del de la edad del bronce, el paloítico, otra fase que es espectacular en cuanto a los materiales que ha ofrecido y por la información que nos ofrece, sorprendente, es la ocupación que hemos encontrado de la edad media, ¿de acuerdo? Los primeros datos que tenemos, bueno, tenemos dataciones que nos marcan pues una cronología entre el siglo XI y el siglo XII. Tenemos restos de una edificación que está aquí, que pues probablemente a nadie ahora mismo le diga nada, pero lo que tenemos es un agujero de poste, que es este, conforme seguimos bajando, esto es el agujero de poste metido dentro del nivel de la edad del bronce, ¿de acuerdo? Que está por debajo, pero aquí se ve perfectamente cómo era el poste que ahí se encontró, bueno, ahí colocaron en su momento. A este poste está asociado un zócalo de piedras, aquí por cierto esto está cortado, milagrosamente se ha salvado, esta pared se ha salvado porque justo lo que hay al otro lado es la pared de la ermita, o sea, la ermita está cortando esto, ¿de acuerdo? Y milagrosamente pues se ha salvado. Entonces tenemos el agujero de poste, aquí hay otro, pero está relleno con piedras, pero este salió muy limpio, y aquí lo que tenemos es un zócalo de piedras, asociado a este zócalo, lo que encontramos, bueno, aquí ya está limpio, este es el suelo, pero por aquí hasta el zócalo, o sea, aquí lo que tenemos es un paquete lleno, lleno de material arqueológico, de carbones, sobre todo de fauna, cerámicas, aquí no se han aparecido monedas ni nada de eso, las monedas parece ser que se las llevaron todas los que excavaron en el año 1964 porque nosotros no hemos encontrado ningún tipo de material en ese sentido. Entonces, lo que sí podemos decir es que esta ocupación se asocia con esos materiales que hemos encontrado, esos restos que habían aparecido en el año 64, que son principalmente monedas que van desde el siglo XI hasta el siglo XVII, como he comentado antes, y hay monedas de Castilla, de León, del reino de Pamplona, Navarra, de Aragón, e incluso algún otro sitio más lejano. En este sondeo, este es un sondeo que ya comentaba antes que hicimos detrás detrás de la ermita, esto es un perfil del sondeo, pero en el otro lado del perfil para que podamos ver, aquí lo que tenemos es un nivel de carbones, bueno, está quemado y aquí lo que hay es una estructura, se ven las piedras y está la, no sé si se ve bien, está la arcilla enrojecida, aquí había una estructura de combustión, llamémoslo fragua, horno, no sé, pero aquí había una estructura de combustión situada, por cierto, por encima, en este caso de los niveles de época romana y por encima del nivel de la del bronce, debajo estaría el nivel del paleolítico pero más no se podía excavar porque se cae todo, de hecho aquí está parcialmente caído el perfil. Esto es para que os hagáis una idea de qué es lo que encontramos cuando excavamos el nivel medieval, o sea, está todo, todo completamente lleno de restos de fauna, incluso hay cerámicas también y por supuesto un montón de carbones, de semillas, etcétera. Lo que pasa es que este periodo todavía lo tenemos sin estudiar, porque bueno, hace falta un montón de recursos y de tiempo para poder estudiar todo. De momento tenemos estudiado, tenemos terminado el de la edad del bronce. Estos son algunos de los materiales que se habían recuperado, nosotros no hemos recuperado estos materiales, estos son materiales recuperados en el año 1964, en esa galería que hemos comentado antes. Bueno, habría que decir que hoy en día no se haría una excavación arqueológica como se hizo en ese momento, pero eran otras épocas, porque esto realmente es una recogida de material en bruto, entonces está bien tener el material, pero claro, en este caso, como está descontextualizado, tenemos una mezcla de materiales de diferentes épocas. Este es el material más antiguo, este es el correspondiente al periodo del siglo XI, XII. Bueno, y lo que nos interesa es que el descubrimiento de estos restos con esta cronología, estas dataciones absolutas que tenemos del siglo XI y del siglo XII, hay que enmarcarlas en un momento en el que tenemos el siglo X, XI, en el que el reino de Pamplona está asentando sus fronteras, entonces San Adrián en estas fronteras queda justo la muga entre el condado de Álava y el reino de Pamplona. Entonces nosotros pensamos que, luego explicaremos más adelante por qué se relaciona con Castilla el túnel, pero está claro que ya en época del reino de Pamplona aquí había una ocupación y además, importante, puesto que hay restos de una edificación de cierta entidad, bueno, de cierta entidad quiere decir que las edificaciones en la época eran todas así, por lo tanto, vamos a decir que no era un lugar secundario sino que, por lo menos, tiene las mismas características que podría tener un asentamiento de habitación fuera. Claro, la siguiente fase es la del castillo, que todo el mundo asocia el castillo al túnel de San Adrián por la estructura que hay, la puerta. Bueno, pues primero hay que decir que cuando Guipúzcoa pasa por conquista, como se quiera, bueno, o porque no había más remedio, a manos de Castilla, entre 1199 y 1200 no aparece entre los castillos que pasan a manos castellanas, no figura, dato que entiendo que es significativo y por otro lado nos interesa saber que qué casualidad se están fundando Salvatierra, Segura, Ordicia, Tolosa, Hernani, hacia mediados del siglo XIII, es decir, esa vía de comunicación que nosotros hemos conocido como el camino de Santiago, el camino de San Adrián que va por ahí, resulta que las villas, cuando se les concede Cartas Puebla, bueno, estas poblaciones ya existían, evidentemente, pero cuando se concede Cartas Puebla a Salvatierra, Segura, Ordicia, para que se murallen, etcétera, eso es lo que nos está confirmando, es que para Castilla esta vía de comunicación, o sea, para Castilla esta vía de comunicación que está creando es fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, no hay datos de la creación de ningún castillo, pero tenemos este dato de que evidentemente en esa época San Adrián se está usando porque es un paso fundamental en esta vía. En 1294 tenemos que se cita como tenente a Garci Pérez de Orio, pero tenente del puerto de San Adrián. Lo que pasa es que si hay un tenente ya nos hace suponer que hubiera ya un castillo y luego hay que decir que en este periodo en el siglo XIII encontrar lo que pudiera parecer vale, pasa a manos castellanas, bueno, pero es que es justo la muga con Navarra, con el reino Navarra que es enemigo del reino de Castilla. De hecho, Navarra durante una serie de siglos no va a renunciar a sus antiguas posesiones de Guipuzco, a sus antiguos territorios. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una serie de conflictos asociados a ese interés en Navarra. De hecho, Navarra llega en un momento determinado en 1368 y llega a ocupar Vitoria, Salvatierra, por ejemplo. Luego existe, tenemos la Guerra Civil Castellana, la Guerra de los Cien Años, intervenciones también castellanas en las guerras civiles en Navarra. Entonces, justo esta muga, además, justo es un periodo, el bajo medieval es un periodo de conflictividad social, bueno, se generalizan los bandidos en la zona de la muga. Entonces, si tenemos al enemigo ahí al lado, que es el Reino de Navarra, amenazando una vía de comunicación principal entre Castilla y Europa, y tenemos además una serie de bandidos en la zona, pues, hombre, es lógico pensar que para Castilla sea esencial proteger ese paso, defenderlo con un castillo. Entonces, lo que sabemos es que este castillo, lo único que tenemos del castillo propiamente dicho, es esta zona, este balcón que hay en la parte superior que se conoce como el homenaje, evidentemente con ese nombre ya sabemos, el homenaje en Francia la torre del Don John, el Mastro en Italia, bueno, pues el homenaje castellano, pues, qué casualidad que queda el nombre aquí. Y, realizando un sondeo en la parte superior, lo que encontramos fue la base, los restos de un muro que evidentemente defendía este reducto, el reducto principal del castillo. Sobre esta estructura, porque no han aparecido más restos de muro, no ha aparecido un derrumbe, por lo tanto, suponemos que aquí lo que había realmente era una, como es lo típico y es lo lógico, una empalizada de madera, no todo era una construcción en piedra. Y, de hecho, en el interior del túnel, ese balcón que hemos visto por el interior del túnel sigue, continúa. Cuando uno transcurre, circula por el túnel, arriba, hacia el sur, le queda como una especie de balcón. Bueno, pues, la próxima vez que vayáis por ahí, si os fijáis, existen las huellas todavía de las vigas que sostenían esa estructura del homenaje. Toda esa zona era una especie de balcón de madera, por así decirlo. Incluso, hoy en día ya no quedan, no se conservan, pero nosotros en el año 2009 llegamos a identificar por lo menos tres escalones que conducían al homenaje, a la parte superior, hacia la zona de unas galerías que hay en la parte sur que ascienden, pues ahí hay una serie de, ya no, pero se conservaba, nosotros identificamos una serie de escalones que llevaban, estarían, esos escalones estarían justo debajo de esta roca. De manera que lo que tenemos es que subirían por aquí, abría una escalera de madera que llevaba al piso, a la parte superior. Esto es una reconstrucción hipotética, bueno, de lo que tendríamos aquí es una estructura de madera. Esto sería el último reducto, ¿de acuerdo? El homenaje. El resto de la fortificación, ¿en qué consistiría? Pues el cierre de la boca que da hacia Cegama y el cierre de la boca que da hacia Álava. De hecho, aunque no se conserve hoy ningún resto, la roca está tallada tanto hacia un lado como hacia el otro, se ve perfectamente como hay un pequeño rebaje, ¿de acuerdo? Y sabemos por planos que ahí existía una puerta, más o menos, una pared que ya vamos a ver más adelante. Entonces, otro aspecto importante del túnel es la calzada. Una calzada que ya hemos visto que se tiene que asociar, se asocia necesariamente ya a la utilización de, o sea, la incorporación del territorio quipuzcoano a Castilla porque es un paso estratégico. Entonces, lo que primero hay que decir es que es una vía en uso, sabemos que es en uso, que está en uso desde el siglo XIII, desde mirados del XIII, que hay que puntualizar que la vía principal de Castilla con Francia no es única, no es por San Adrián, sino que teníamos también el paso de Arlabán, que en un principio reúne mejores condiciones, que hay una gran instabilidad por la presencia de bandidos entre el XIV y el XV, y que la seguridad, digamos, va a reinar más o menos ya a partir de, con seguridad, digamos, desde, podemos asegurar que desde 1512, desde la conquista por parte de Castilla del Reino de Navarra, los peligros desaparecen. Entonces, a partir, precisamente, en el XVI nos encontramos que tenemos el paso de Arlabán, que va a considerarse el camino real de coches, por donde circulaban precisamente los carruajes, y tenemos a Naderán como el camino real de postas, es más corto, creo que es una jornada más corto, que es más empinado, pero bueno, por ahí pasan las caballerizas por las postas. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que precisamente en el siglo XVI nosotros identificamos que se hacen unas importantes obras para construir una calzada que requiere un alto coste de mantenimiento, que, bueno, todavía hay una serie de bandidos por algo muy sencillo, desde Cegama hasta Salvatierra no hay ninguna población, entonces, lo único que hay está el paso de San Adrián y no hay nada más. Cuando tienes que transitar por la Izcorri, etc., pues, hombre, ahí te pueden asaltar en cualquier esquina, ¿sí? Y, de hecho, hay algunos relatos de algún viajero que comenta en el siglo XVI que, joder, me han comentado que unos días antes que yo pasó un alandés y le robaron todo, ¿sí? O sea que, bueno, que estaba la orden del día. Y luego sabemos que en el siglo XVIII queda ya Arlabán como la vía del paso principal y, entonces, ya San Adrián se queda, vuelve otra vez a sus orígenes, era que como un paso, digamos, comarcal, digamos, unas relaciones entre Álava, Vizcaya, bueno, y la gente que quería llegar a acceder a Urbía. Tenemos una serie de testimonios que, bueno, no es imposible recordarlos ahora, pero, bueno, lo que me interesa resaltar es esta es la imagen que tenía la entrada al túnel de San Adrián pues en el año 2008, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Hoy en día esto está reconstruido, porque nosotros identificamos que aquí existía un gran muro, aquí desaparecido, un gran muro que hacía una serie de quiebros, que aquí existía otro gran muro, todos estos muros fueron interpretados y han sido interpretados hasta hoy en día y, de hecho, algunos compañeros de investigación todavía consideran que tiene que haber, que eso tiene que ser restos de un castillo, yo creo que no son restos de castillo, ninguno, básicamente porque son indefendibles, porque si te subes al paso aquí al collado les machacas, o sea, es imposible que se pongan ahí, pero, bueno, hay interpretaciones para todos los gustos. De todas más, no han aparecido ningunos restos aquí de murallas, estos realmente son muros asociados a la construcción de la calzada en el XVI, cuando San Adrián se convierte en un paso importante se construyen unas grandes infraestructuras, entonces, este gran muro que hay aquí y este otro gran muro lo que hacen es sostener un montón de relleno sobre el que se sitúa la calzada, de hecho, al excavar lo que encontramos fue las losas de la calzada, aquí han desaparecido, pero, bueno, tenemos aquí la calzada, el muro que la sostiene con un relleno, se ve perfectamente aquí, la calzada está aquí, se conserva hoy en día, está tapado, pero ahí se conserva, un gran muro de sostén, otro por abajo, aquí lo que haría la calzada es venir por aquí, ascender por aquí, tenemos aquí el perfil de la calzada, aquí hay varios niveles de relleno, por cierto, parte del relleno es de la propia cueva porque han aparecido materiales de la edad del bronce, la calzada aquí realiza un giro y, bueno, ahora estoy yo en medio, pero la roca aquí está tallada, ¿sí? O sea, hay un relleno, pero el relleno, o sea, se talla también la roca para ensanchar la calzada, pero se ve perfectamente, además. Entonces, todo esto que vemos aquí a los pies de este muro, todo esto, todos lo habéis conocido hasta el año 2008, esto era un relleno, un montón de piedra, estaba cubierto de hierba, entonces parecía que era natural, pero no, no, todo esto era el escombro, parte del escombro caído de las edificaciones de arriba, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí todavía hay escombro, esto después lo quitamos, lo retiramos, pero aquí lo que fue apareciendo es la calzada, la calzada del 16, que es la misma que aparece que hemos visto ahí abajo, entonces aquí la calzada va dando un quiebro, ahora lo vamos a ver mejor, visto desde arriba, sacado desde el arco de acceso, una vez limpio todo, lo que tenemos es la calzada, aquí hace un quiebro, tira para ahí, otra vez hacia afuera, digamos, y vuelve a entrar, ahora vamos a ver un esquema mejor, pero para acceder por este lado, por donde está hoy en día el arco apuntado, lo que tenemos es un muro que sostenía la calzada, en ese ascenso de la calzada tiene una serie de muros de sujeción, toda la calzada son muros de sujeción, aquí se ve bien, está arrasado, pero debajo, debajo del muro que actualmente vemos de cierre, ese que supuestamente es medieval, que era del castillo, tenemos el muro de sujeción de la calzada del 16, se mete por debajo, así que este muro que tenemos aquí, esto es un muro posterior, ¿de acuerdo? Y es más, como decía, está cortando el sedimento que hay dentro de la cueva, o sea, nosotros podemos seguir aquí excavando años y años, porque hay por lo menos cuatro metros mínimo de sedimento, entonces, una reconstrucción hipotética, bueno, lo que tenemos aquí, la calzada vendría así, haría aquí un quiebro, subiría encima de este muro, que es un muro de sostén, subiría por aquí, aquí ya la pendiente es más aguzada, aquí la roca es donde está tallada, o sea, va contra la roca, haría un quiebro justo debajo del muro y volvería para afuera y volvería otra vez para arriba, eso en el 16, con anterioridad pues no sabemos, visto desde arriba haría esto, ¿sí? Aunque bueno, también hay que decir que en esta esquina, justo donde están estas personas, hemos hecho un sondeo y han aparecido rajes de una puerta, o sea, probablemente habría edificaciones fuera del túnel también, yo no diría que son fortificaciones, pero habría edificaciones y de hecho, hoy ya no existe porque aquí continuamente con las nevadas, con no sé qué, el deshielo, bueno, se va llevando la piedra, pero aquí había un muro que cerraba, esta esquina de la calzada cerraba con el afloramiento rocoso que hay aquí, o sea, digamos, servía de defensa, aumentaba la defensa de, pues por si acaso a alguien se les colaba por aquí, dentro del túnel hay restos de calzada también, pero si nos fijamos, ya hacia la salida del túnel, lo que pasa es que se ensucia continuamente, aquí tenemos un borde de la calzada, aquí hay un escalón en la calzada, pero aquí tenemos de repente otra reconstrucción de la calzada con una piedra diferente por encima y aquí si nos fijamos tenemos el borde de la calzada, pero aquí hay otro trayecto de calzada, aquí hay otro, aquí hay otro, sí, y aquí hay otro que ahora mismo vamos a enseñar que salió hace dos años, que es este, que es un tramo de la calzada original del 16. Hoy en día no se ve, esto salió también por un momento de mal tiempo, hubo inundaciones, cayó, entró mucha agua por aquí, se llevó todo el material, toda la suciedad que había y de repente, ups, nos encontramos un día con esta calzada, había otra calzada por debajo, se conservaba milagrosamente, hoy en día la hemos tapado, pero bueno, volverá otra riada y se lo volverá a llevar. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es, esto es un plano ya más moderno de un croquis de la cueva, claro, lo que hay que tener en cuenta es que la calzada, esto está mal, nosotros ya hemos descubierto que hacía aquí un cizang y entraba así, pero hay que tener en cuenta eso, que la calzada va por debajo de la ermita actual, ¿sí? ¿Por qué va por debajo de la ermita? Porque la ermita original estaba aquí, que es lo que aparece en este plano de la fortaleza de San Adrián de 1592. Ya cuando la fortaleza estaba prácticamente abandonada, lo que tenemos es esta pared con un arco apuntado, que por cierto, no es, ese muro no es el que hoy en día vemos, básicamente, porque si os fijáis, aquí tienen hasta las saleteras puestas con todo detalle y ese muro no tiene saleteras y aparte, bueno, ya hemos comentado cómo se introduce el muro de sujeción de la calzada del 16 y se introduce por debajo. Esto sería, correspondería la ermita, la venta, la casa donde estaría el tenente o el encargado, el representante del tenente, esto es una fuente, aparece en la descripción, esto es una fuente y se corresponde, por cierto, esa fuente está, donde está ahora mismo el polvorín donde estamos excavando nosotros y de hecho, si me da tiempo, os enseñaré una fotografía de cuando excavamos aquí aparece la tarjea que se llevaba al agua de la fuente pero bueno, y esto serían algún otro tipo de dependencias que habría para caballerizas, etcétera. Pero, si os fijáis aquí, la parte que da hacia la lava estaba cerrada también y de hecho, hay un documento del año 1700, un pleito, alguien que le estaba persiguiendo la justicia y se protegió la ermita y entonces, bueno, hay una serie de juicios que el hombre tuvo que salir porque sí, era terreno sagrado pero es que la ermita estaba abierta entonces al final tuvo que salir por el frío que hacía. Entonces, bueno, en la descripción de los testigos hacen una descripción del túnel entonces describen que esto estaba cerrado. O sea, aparte del documento que tenemos aquí del plano es que estaba, hay testigos que lo certifican. Y esto que aparece aquí precisamente además con almenas, una especie de almenas, esto es lo que se llama el homenaje que es la parte superior pero aquí perfectamente aparece representada como un último reducto. Aquí se ve precisamente las almenas. ¿De acuerdo? Así que el castillo propiamente dicho probablemente tengamos que reducirlo a esto que hay aquí. El castillo propiamente dicho. Y de hecho hay una descripción del año 1600 algo, apunté la fecha, 1612, en el que alguien hace un comentario sobre cómo había sido el castillo y señalaba que, perdón, que en el homenaje podían alojarse 100 soldados. Y de hecho cuando nosotros hemos excavado una de las galerías, la galería exterior, aquí hemos encontrado restos de acondicionamiento del terreno en la Edad Media. Pero bueno, pues sería para guardar cosas y más. Y de hecho, ahora no se ve, pero en las rocas aquí arriba, no tengo fotos de ello porque es difícil sacarlo, las rocas aquí arriba están talladas, tienen escalones. O sea que habría, además del muro que tenía por aquí, aquí dentro habría una serie de dependencias de las que hoy en día no ha quedado resto alguno, excavadas en la propia roca. Estos son restos de las edificaciones tal y como aparecieron. Aquí vemos los umbrales de balcones que había, una puerta cegada, por cierto, todos ellos se corresponden, qué casualidad, no son de la misma época, pero también aparece la puerta cegada aquí. O sea, la puerta con la misma orientación aparece aquí. Pero bueno, esto es el proceso en el que se fue limpiando, primero a mano y luego ya a lo bruto con excavadora porque es todo escombro, o sea, es una cantidad de porquería impresionante. Se ven aquí los muros, hoy en día se han terminado de reconstruir, pero entre la ermita, bueno, entre el polvorín que decíamos y las edificaciones de la venta y el puesto de micheletes, lo que tenemos aquí es una tarjea que las cavamos, o sea, hemos quitado la tapa y hemos visto a ver qué es lo... O sea, es una tarjea que va, se conserva todavía, ¿eh? Viene así, viene de la... justo de la posición donde estaba la fuente esa, venía así y bajaba. Sí, bajaba y de hecho cruza al otro lado de la calzada, en el túnel. Al entrar hoy en día toda esta parte de aquí ya se ve que hay un desagüe por ahí. Desagüe, eso. Eso es. Afequia, desagüe. A la acequia. A tarjea igual. Perdón, sí. Bueno, una alcantarilla, ¿eh? Es esto, ¿de acuerdo? Sí. Todo. Ya te va a decir de dónde sale. No a tarjea. Bueno, entonces lo que quería recordar es eso, que el arco, el arco que hoy en día vemos y de hecho, si nos fijamos ahora mismo aquí, este arco, en las jambas, vemos que hay una serie de sillares, tenemos un montón de sillares y aquí como hay muchos menos, ¿eh? Como las novelas también son diferentes a las de este lado y de hecho la talla, la talla es diferente. O sea, son de épocas diferentes. Aquí ha habido una reconstrucción del arco, lo han movido de sitio y además el muro ya es diferente. Bueno, quería terminar comentando que la primera imagen que tenemos de San Adrián es esta, que es bastante conocida y entonces aquí lo que tenemos es el arco también, pero no se ve bien, pero lo que tenemos aquí es una serie de postes que en su momento pensamos, pues esto tiene que ser cuando el castillo y tal, que aquí había una estructura de madera que pasaba por encima no tiene absolutamente nada que ver. Resulta que aquí hay una gotera que hoy en día sigue estando ahí, la puñetera, que lo que hizo fue machacar la cubierta de la venta hasta que, fijaros aquí en esta otra foto, cómo está caído el arco y cómo realmente esos postes lo que son es el apuntalamiento de la pared, pero fijaros qué inclinación tiene y aquí están los micheletes que ocupaban el lugar desde el año 1855, pues mirando, yo supongo que están rezando para que no se caiga porque eran dos o tres números y tenían sus familias ahí. Y estos son los micheletes son los que aparecen en la misma foto, son ellos mismos, pero ya se ve que aquí no hay nada más que una masa de piedras y esto es los restos de la antigua ermita, la ermita actual, bueno, esto es una antepuerta de la ermita que está ocupando el lugar del polvorín, una vez que vaciamos todo apareció el polvorín, pero aquí si os fijáis esto es la pared de la pared interior del puesto de micheletes, es decir, ya se había caído completamente todo el puesto de micheletes. Y esto es una foto después del arreglo de las dependencias, aquí surge otro nuevo edificio que duraría pocos años, la verdad, bueno, aquí el detalle, ya está abandonada la posada, los umbrales de estos balcones son los que hemos encontrado en su momento, ahora han desaparecido porque cuando hicieron una reconstrucción alguien los tiró, ya veis aquí como el arco está, evidentemente cuando hicieron esto volvieron a reconstruir el arco, y esto es una imagen que ya hemos visto antes de mil, bueno, en los años 40, cómo todavía quedaban en pie los muros, los muros e incluso los postres que sujetaban los forjados. Por cierto, como curiosidad decir que la pared no era la pared del túnel, sino que tenía, el edificio tenía una pared por dentro, pegada al túnel, hemos encontrado restos de esa pared. Y bueno, esto ya es anecdótico, pero diferentes momentos para vaciar el, a petición de Fermín, en el momento de vaciar el escombro del túnel, por cierto, se eligieron unas buenas fechas en enero y en febrero, entonces aquí se ve cómo cae por aquí el escombro, bueno, se tuvo que montar una rampa en unas condiciones infernales para poder sacar todo el escombro del lugar. Es piedra, o sea que nadie se imagine que estamos, no, no, es piedra, piedra caliza del terreno, entonces lo que se hizo fue echarla para abajo, pero eran bloques de los edificios. Bueno, diferentes momentos de la limpieza manual de todos los, bueno, diferentes escenas de las excavaciones. Y nada más, por mi parte, después de la charla. Bueno, escárricas con Manu. tenemos 5 o 10 minutitos por si alguien quiere formular alguna pregunta, alguna duda, cuestión que haya quedado en el aire o algún comentario. Por favor, levantáis la mano y os pasarán un micrófono para formular la pregunta. ¿Qué tipo de prospecciones habéis hecho alrededor del túmulo de San Adrián? ¿Alrededor del túmulo? Sí, has comentado antes que hicisteis algo. ¿Sondeos arqueológicos de un metro por un metro? Simplemente en superficie. Sí, sí. ¿Algo concreto o no? ¿Cómo concreto? ¿En qué sentido? ¿Aparte de esos sondeos? ¿Algo...? No, 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 no más. O sea, aquí es bastante trabajo ahí dentro del túnel como para... No, no, ya. Pero al comentar que no... Sí, no, no. Hicimos sondeos para confirmar pues a ver qué tipo de... Si había otro yacimiento fuera. Y bueno, pues sí, pero lo único que aparecen son restos del bronce. Entonces, bueno, quiere decir que mejor conservado que lo que hay dentro no va a haber fuera. Entonces, de momento, ahí tenemos otras prioridades. Sí, pero bueno, sondeos. Sí, hicieron sondeos. Vale. El límite de Álava y Guipúzcoa está a unos 1.400 metros de la boca pequeña de San Adrián, ¿no? Está bien punto de hacerlo. El límite se llama Portugaña o Paso de la Orca. O Paso de la Orca es el nombre, el topónimo que tiene. Sí. Yo quería formular una pregunta. Ahí, el nivel más antiguo al que habéis llevado, me has dicho que era Magdalene, Ciliencia. ¿Hay posibilidades de que se retrotraiga en el tiempo al ver ese semejante depósito y la potencia que tiene el depósito? Claro, lo que pensamos es que efectivamente si en un periodo frío, bueno, no es el máximo glacial, pero bueno, ya está retrocediendo ya el frío, digamos, pero es un periodo frío. Y teniendo en cuenta que ha habido otros periodos en la historia de la humanidad anteriores que han sido bastante más cálidos, pues hombre, nosotros pensamos que, bueno, por lógica hay bastantes probabilidades de que hubiera con un clima más bondadoso, benigno, pues hubiera una ocupación. Claro, que nos vamos al paloítico inferior, al paloítico en medio, bueno, eso habría que verlo. De hecho, algún material que ha aparecido llevado por el agua fuera del túnel, justo, bueno, debajo del muro, no era magdaleniense, o sea, era anterior. Lo que pasa es que estas cosas son también peligrosas. Yo una curiosidad, porque cuando has dicho, claro, me estaba imaginando a la gente allí viviendo con semejante corriente que hace allí, los que hemos estado lo sabemos, almorzando, ¿habría alguna posibilidad de que hubiese estado durante ciertos periodos de la historia esa parte casi prácticamente cerrada? Porque como es el fondo de la dolina, ahí se acumula todo tipo de piedras, de porquería, igual estaría medio cerrado, no lo sé. Nosotros pensamos, sí, sí, nosotros pensamos, desde luego, en la Edad del Bronce sabemos que había edificaciones, en la Edad Media sabemos que había edificaciones, por tanto, con eso ya vale para protegerse, bueno, depende de la entidad que tuvieran, desde luego, la Edad Media esa era suficiente para proteger. Claro, en el Paleolítico, pues en el Paleolítico ya conocemos en el Paleolítico que se hacían construcciones de ese tipo, entonces, estamos seguros de que, desde luego, en el Paleolítico, al final de esa glaciación con el frío que tenía que hacer ahí, desde luego, o lo tenían, bueno, cerrado del todo, porque evidentemente, seguramente transitaban por ahí, o sea, querían pasar al otro lado, pero que tenían algún tipo de estructura, algún murete muy precario, con ramas acumuladas encima, eso tenían, y viviendas ellos seguro. Un cortaviento, o sea, eso es, sí, y luego ellos, sus propias chabolas también, eso seguro. Otra cosa es que no quedan restos, pues bueno, de momento, de momento no hemos localizado, pero estaban protegidos. ¿Hasta cuándo está abierto el proyecto o no hay fecha, depende de lo que aparezca? El problema con este tipo de proyectos es que, y sobre todo la dificultad que tiene este lugar para acceder, porque bueno, nos las vemos y nos las deseamos para llegar prácticamente todos los días en el periodo que excavamos en verano hasta allí, y eso que excavamos en verano, o sea, pues cuando, el problema de esto es que si lo dejas, si lo dejas, es muy difícil volver, porque el problema que tiene es que se va acumulando la porquería, se acumula y esto necesita un mantenimiento, entonces si tú lo dejas, esto se va llenando de porquería, se va a ir acumulando y entonces el que tenga que volver va a necesitar un esfuerzo importantísimo para poder volver a poner en marcha un proyecto de estas características, entonces, pues hombre, nosotros entendemos que lo lleve quien lo lleve, el proyecto debería tener una continuidad, porque, bueno, y encima ahora, ya que hemos llegado a esa profundidad, lo más acertado es seguir hasta, por lo menos, llegar a poder hacer un sondeo, lo que pasa es que un sondeo es difícil hacer porque se caen los cantiles por la inestabilidad del terreno, entonces, evidentemente, nosotros consideramos apropiado seguir excavando hasta llegar al fin del sedimento, hasta la roca madre y decir, mira, pues aquí hemos encontrado esto, esto y esto, no estás excavando toda la cueva, estás excavando una parte, entonces, pues bueno, permitir decir, oye, mira, pues la historia de este túnel es esta. Bueno, sí, bueno, va suave, va suave porque es el, vamos, el nivel de la casa de Migueletes, no hemos vaciado, evidentemente, todo eso es relleno, todo eso es relleno y ahí está el mismo yacimiento que aparece, que hemos visto nosotros, es decir, sabemos porque justo debajo de la cimentación de la casa de Migueletes lo hemos visto, hicimos un sondeo pegado al murete, aparece Edad Media y aparece Edad del Bronce y por debajo, por supuesto, aparece Palolítico, o sea, ahí, de hecho, en la zona donde más sedimento hay, más acumulación hay, es ahí, donde está la antigua venta y donde está el puesto de los Migueletes, ahí es donde más sedimento acumulado hay y ahora no tengo imagen, pero de hecho, como comentaba antes, el muro, el muro, una vez que hemos limpiado todo el escombro que había al otro lado del muro, del muro, el cierre este que se ve con el arco, se ve perfectamente que el muro está apoyado en una roca que está suelta y que está sobre tierra, sobre sedimento, es decir, el muro en contra de lo que parece, ese muro está sobre la nada, o sea, ese muro no está apoyado en piedra, de hecho, en cualquier momento se puede venir abajo si no tiene reparación, si no tiene mantenimiento, pero bueno, eso todo, pero sí, sí, el sitio donde más sedimento hay, es ahí. ¿Qué? ¿Qué? No sé si está dentro de este contexto, pero ¿qué significan esas escaleras esculpidas en roca viva? Están al exterior. Hombre, pues es un paso, lo que no podemos establecer el año de, el año en el que se realizaron, de hecho, el collado natural es ese, queda más arriba, pero establecer una cronología lo único que indica es que por ahí está transitando la gente, eso es lo único que podemos decir, entonces habría que añadir, y entonces ¿qué hacían? Escaparse, no pasaban por el túnel, desde luego, a los micheletes no les pagaban si pasaban por ahí arriba, entonces ahí también habría que, con eso habría que relacionar algunas estructuras que hay fuera del, fuera del, mira, esta foto me viene, perfecta, hay una serie de muros, que surgen de la calzada y van hacia arriba, la pregunta es, ¿son muros simplemente cercados para el ganado o están hechos para que la gente no pueda, en su momento, claro, este muro se ha caído, pero, pero junto con una palizada de madera para que la gente no pudiera circular hacia el paso en la roca, pero bueno, las escalones están relacionados con el hecho de que era un paso, una zona de paso. Bueno, lo único que han hecho es tallar los escalones, o sea, quiere decir que tampoco naturales, o sea, era una zona de paso natural, otra cosa es que luego le hayan tallado escalones, pero es un collado, o sea, un collado siempre es la zona de paso. Bueno, ba, eskerrik asko, etortzagatik, eta urrengor arte, mi esker. Aplausos. 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 Pues casi, casi Fermín sabría mejor, pero Lizarrat, pelande, añal. Aplausos.